Mucha suerte a todos con sus jugadas. Seis furlongs, 1200 metros de la tapeta. Partida. Retrasa un poquitico Pampers and Boots. Se queda en el último lugar Mr. Mojo, el número dos. Salta inmediatamente a buscar el primer lugar. Zakharov está en el segundo. En el tercero Ernie Banks. En el cuarto está el ejemplar Pampers and Boots. Penúltimo el trece, Gray Donovan junto a Candy Crew. Domina Mr. Mojo con Juan Hernández. La tercera de Golden Gate. Zakharov con Frank Alvarado lo controla desde el segundo. El caballo Pampers and Boots está luchando el tercer puesto junto a Ernie Banks. Y luego está Gray Donovan con Candy Crew. 23 el primer cuarto de milla. Un parcial bastante cómodo para esta distancia. Mr. Mojo adelante. En el segundo Ernie Banks. En el tercero quedó Zakharov. Luego trata de acercarse Pampers and Boots cuando gira en la última curva. Entran en la recta final. Mr. Mojo adelante. El caballo Pampers and Boots viene hacia el segundo con el caballo Ernie Banks. Pero Mr. Mojo se les viene de punta a punta en la tercera de Golden Gate. Solo Mr. Mojo con Juan Hernández. Los galopó Mr. Mojo el número dos. En el segundo Pampers and Boots. Tercero el cinco Zakharov. El Sr. Mojo el número dos. Suerido el crossover. El Circo.